Tiempo no jugaba con este mazo, es un mazo para invocar al dragón, al dragón blanco de huecos azules, voy a poner esto acá, en sí las cartas más poderosas de Zetas son sus dragones y a ver, esto también lo voy a poner acá, si me saca pluma ya fue no me sacó un mazo fuerte no lo puedo atacar, no, what a esto voy a atacarlo con el juez Buenas tardes Mopachín, Muele Almohadas, veo que tiempo fue la Gigi, ah ya, estoy jugando Gigi papi con el dragón, esto madre, pero que salado estas cartas hoy, madre más salado alcalde calcón, ¿cómo me va a tocar estas cartas? ya vamos, no me salió ni un dragón blanco de huecos azules, estoy jugando con el mazo de Zeta papi con el mazo de Zeta vamos a ver qué tal va, muchas gracias este Julio Rodríguez, eh, Julio Viral, ¿no? Viral, ¿cómo está papi? A ver 1600 igual no llega No llego en ataque Me salió un dragón Si me salió un dragón Pero esa trampa que tiene Puede que ser un reverse trap No, no es No, no es una carta que te la chupan No, no, no Ya, entonces Ya, lo que puedo hacer acá Es sacar al suberiano Y estos azules Esto lo voy a poner en sol Ya, atacar con esto, ataca ¿Qué? Uy, y esa carta que tiene en el campo de batalla ¿Qué es? Es no, que acá es esa carta que está en boca abajo ¿Qué pasó? Voy a cambiar el campo de batalla Para tener bonificación de campo Y así tener más ataque Espera, espera, espera Voy a sacar el definitivo Lo voy a ganar con el definitivo acá No, no puedo atacarlo pues No puedo atacarlo No puedo atacarlo A ver, a ver Ya, lo que voy a hacer acá es Claro, claro Voy a intentar sacar el definitivo Para ganarle, ¿eh? Pero tiene muchas cartas Lo que podría hacer es eliminar primero esto Y esto con el Omicron Lo que voy a hacer es combinar esta carta Con el dedito Para que me salgan las espadas Bien, voy a poner esto Tengo tres de Gamora en el campo de batalla En la baraja, digo Tengo tres de Gamora en el campo Y si vería nomás Y si vería nomás Ataca Está bien, está bien, está bien Espera, espera Con el dragón blanco Y ojo de azule definitivo Lo voy a ganar Vamos a invocar a la carta más poderosa De cierto caigo Y ya, ya me salió ya Voy a poner acá A los tres dragones blancos Y ojo de azule No, me voy a ponercito Este sí le va a doler, ¿eh? Ya, espera, espera, espera Ah, no Pues el Magiso Era para invocarlo ya, pues Ya, lo que voy a hacer Y sacrificar Y sacrificar Digo, es combinar estas dos cartas Ya que no tengo el ritual Para sacar A los tres dragones blancos A los tres dragones blancos Que sacude, vamos Sale acá Que salga el dragón definitivo A los tres dragones blancos Ay, la otra cosa Acabo Bueno, Kofi, ¿cómo estás? Saludos Saludos, Fran Estrada ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, ahora sí Pachotón, ¿qué no tienes el ritual del último dragón? No, papi No, 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 no Le he perdido No, no tengo Esto le va a doleaste Lígado, no lo tengo No, no lo he conseguido Ah, ya Pasó algo terrible Me recuerdo que sí me lo habían dado Pero estaba en el santuario Estaba en el santuario Y nada, pues Como perdí No guardé la partida Y me explotaron Eso fue triste Ya No, no me lo dieron Eso fue feo Ya, ya, ya Vamos Medio pelea Este Y...